¿Cómo se contagió? ¿Cómo se contagió? Para que se den cuenta, que se den cuenta que aquí hay coronavirus, que aquí se están enterrando se están enterrando los muertos de noche ¿Y por qué? No, él murió a las 2 de la tarde No son videos internacionales que vienen, son de aquí Como podemos ver, esta es una ambulancia de Nicaragua Esta no es una ambulancia de China, de los Estados Unidos El señor que está allí se llama Osler Ticay, de San José de Mazatepe Esto no es nada que es de otro lado No, 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 como dice la Chayumurillo Que se olvide de eso Esto es de aquí, de Nicaragua Esto es aquí en Nicaragua Nosotros no estamos inventando el agüelada No es como dicen No es como dicen que es de otros países que han tomado videos, no El señor está un poco incómodo Está bien, está bien Estamos viviendo No es como dicen los mois de mañana Vamos Nosotros no estamos presentando en este Gracias.